Y de estrella la canción es Todos me miran de Gloria Trevi. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hasta la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos ya se verán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán. Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies, me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hasta la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos ya se verán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán. Y mi papel, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hasta la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas.